Este día estuve aquí en Café Azúcar Morena, viendo cómo era la dinámica de Café Oficial. Me di cuenta que los policías realmente aprecian tener cercanía con los ciudadanos, porque los policías no quieren que llegue la ciudadanía con miedo hacia ellos. Y a los ciudadanos definitivamente tampoco queremos llegar con miedo hacia los policías. Pues yo de antemano le agradezco en nombre de todos los compañeros de que hayan tenido esa idea, porque pues sí, es muy bonito. Bueno, nosotros sentimos bonito que ellos hayan tomado esa decisión de dejar un café pagado. Sí, está bien para sacar algo más a la ciudadanía y saber cuáles son sus inquietudes. Les puedo decir que con este programa, con Café Oficial, la verdad es que sí me siento un poquito más cómoda de platicar, porque llegas a un café donde normalmente nunca veías policías, y ahora sí los ves y ahora me siento más con la libertad de irles a preguntar sobre sus vidas, sobre lo que piensan, sobre lo que hacen. ¿Qué es lo que tú sientes así cuando de inicio a veces la reacción de un ciudadano es como con miedo, con aprehensión? Tratar la explicación, tratar de que ellos no tengan miedo. Entonces creo que esta es una muy buena manera de ver a los policías en donde la ciudadanía está, y poder acercarnos con ellos y vernos mutuamente y reconocernos como personas humanas, que solamente tenemos un trabajo, pero aparte de eso somos humanos y somos personas.